Muy buenos días para aprendiz, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la mejora, la puesta a punto de este mini invernadero La verdad es que no tendría la huerta que tengo si no fuese por este mini invernadero, es como que hace casi todo el trabajo, les soy honesto Pero que pasa, durante el uso me fui dando cuenta que hay algunas cosas que se pueden mejorar y algunas cositas como esta que ya hay que reparar Otra de las cosas que sucedieron también es que se me metieron algunas oruguitas y me estaban empezando a comer los plantines Así que bueno, esto también es parte de la huerta, lo que es el mantenimiento, la puesta a punto de las herramientas que tantos nos ayudan a producir Y en este caso básicamente... ¡Juanca! Y en este caso básicamente lo que tenemos que hacer es mantenimiento Así que bueno, te doy la bienvenida, mi nombre es Martín y estás en Permacultura Horística Bueno, pero aprendiz, como vemos acá ya me quedan muy pocas plantitas De hecho estas están pidiendo por favor tierra Y ese plug lo tengo vacío, ese me quedó muy poquitito Este apenas me quedaron unos tomatitos nada más Pero lo que les decía es que se metió un bichito, una oruguita y me estaba comiendo algunos plantines Y encontrarlo acá, capaz que está bajo esta maceta, bajo este plug y esas cosas Así que voy a aprovechar que tengo que sacar todo para darle una buena limpieza Porque lo que tengo que hacer ya es la siembra de lo que viene, ¿no? El escalonamiento Ustedes piensen que gracias a ese mini invernadero o plantinera Dice, todos los plantines que ustedes están viendo acá Nacieron ahí Y todos estos también Todo lo que vemos acá Todo eso Bien Ahí todo lo que es el tomate, el zapallito Todo eso nació de esta plantinera Uno de los problemas es este Y es que me cuesta mucho cortar el pasto ahí abajo Así que lo que voy a hacer es subir este estante un poquitito más Y otra cosa que necesito también cuando vengo con las bandejas Es un lugar donde apoyar, ¿no? Pero ya los podría empezar toda la siembra directamente acá Y después ya la pongo ahí donde tiene que estar Bueno, pero aprendís Acá está esta gruguita que en la huerta, bueno, vaya y pase Pero acá donde están los bebés, donde están los plantines Me destroza todo Por eso que es importante el mantenimiento Así que esta la sacamos de acá Y acá hay que limpiar absolutamente todo Aparte también se empiezan a juntar hongos Se empiezan a juntar un montón de cosas también Que hay que ir eliminando Porque si no es una fuente de enfermedades Ven acá tenemos otra Entonces estos bichitos Yo voy a poner las semillitas Y saben lo que van a durar, ¿no? Acá nada Entonces estos detalles hacen al éxito de toda huerta El mantenimiento No se olviden ¿Qué pasa, amiguito? ¿Nos mudamos? ¿Nos vamos a otro lado? ¿Qué te parece? Y ahí van los amiguitos A la zona 5 A comer silvestre Mmm, acá lo están pidiendo las gallinas ¿Qué hago? ¿Zona silvestre o gallina? Estaría bueno que sea interactivo esto, ¿no? Bueno, está bien Zona silvestre Listo Bueno, pero aprendís Entonces, como les decía Acá necesito un estante Si ustedes hicieron este modelito Se habrán dado cuenta Que está bueno tener afuera Una estructura para trabajar Sin el techito Y la incomodidad que puede dar, digamos ¿No? Y acá necesito Que esto esté un poquito más alto Porque la máquina De cortar pasto No me entra Y se me llena de yuyo Y es un problema No me entra No me entra No me entra Listo, pero me aprendís todo limpito y ya está en condiciones para seguir con los plantines bueno, para aprendiz solo nos falta el tabloncito para usar de mesa y es un tabloncito bastante generoso para poder apoyar las herramientas y todas las cosas que queramos y básicamente es la tabla que nos trajo Sebas Juanca, otra vez básicamente es la tabla que nos trajo Sebas, que es la que cubre el bancal elevado, bien, de la huerta que hicimos con amigos, bueno, es la tapa de esa caja bien, ya tengo el escritorio, ya tengo el mate, tengo el termo, tengo las semillas, tengo todo lo que tengo que hacer ahora es ponerme a sembrar porque en enero y en febrero vamos a recibir un montón de gente a los cursos de permacultura, bien vamos a estar haciendo huerta, vamos a estar haciendo bioconstrucción y principalmente diseño así que si te interesa la propuesta y querés participar, venir unos días acá con nosotros y aprender, te propongo que estés cinco días en un curso de diseño con nosotros y dos días más de descanso en total puedes estar siete días con nosotros y nada, levantarte a la mañana tomá un mate con nosotros yo ya voy a tener todos los videos grabados así que no te voy a interrumpir con video ni nada pero bueno, vas a poder ver un poco lo que es el trasbambalina de Zen de la Colina que es nuestro espacio, nuestra casa se llama así, Zen de la Colina así que bueno, lo que tengo que hacer ahora es ponerme a sembrar porque no solo tenemos que producir alimento para nosotros, para la familia sino para todas las personas que van a participar ya tenemos todo escalonado para que tengamos la lechuga para que tengamos el tomate zapallitos, plantas de distintos tamaños eso ya está todo pensado y ahora lo que tengo que hacer es programar los cultivos de acá a 60 días, 70 días, 80 días, 90 días que es cuando más o menos todavía vamos a estar recibiendo gente así que bueno, le tengo que meter pata porque me viene la tardecita igual nada, si no termino hoy termino mañana pero ya tengo todo el mini invernadero limpito, perfecto y acordate, si querés aprender a hacerlo que está muy bueno con estas mejoras te voy a dejar el videito acá para que lo puedas ver la verdad es que como dije o sea, no podríamos tener la huerta que tenemos si no fuese por esto y acá y en la descripción te voy a dejar toda la información para que participes en el curso de verano y ya sabes, si te gustó dale a like, comentar es muy importante y compartir nuestro contenido acá abajo tenés el botón compartir y lo podés compartir en todas tus redes sociales incluso también por WhatsApp así que bueno no mucho más que eso acá te dejo el botón para que te suscribas y que aumentes esta comunidad y acá te dejo la propuesta de verano un gran abrazo y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video